Hola, ¿cómo están? Bienvenidos. El día de hoy haré la reseña y daré mi opinión acerca del manga Deadman Wonderland, una de las primeras licencias que trajo Editorial Camite a México, una colección que consta de 13 tomos, una muy bella edición con hojas a color sobrecubierta, hoja blanca con tendencia al gris, y en lo personal algo que me encantó es que intercalan las portadas entre el blanco y el negro, lo cual hace que esta colección se vea muy elegante. Y pues nada, nos habla de la historia de estos dos chicos, de Ganteigarashi y Shiro, son chicos de alrededor de 14 años, y todo sucede en un contexto un poco futurista, nos hablan de que hubo un terremoto el cual hundió al 70% del país, y pues nada, aquí vemos a Ganta, el cual está en su escuela, el cual está en su escuela en un día normal, todo sucede en la escuela secundaria estatal número 4 de la prefectura de Nagano, y está Ganta en su salón, hablando con sus compañeros de clase, muy entusiasmados porque dicen que va a haber un viaje, un viaje de estudios, y este, mira, se están hablando amenamente de ese viaje, y de lo que les parece, y de lo que no les parece del manga, y de repente empieza, aparece un ser, el cual, el cual es el hombre rojo, y aquí lo vemos en las hojas a color, aquí se ve el hombre rojo, que es el antagonista de esta historia, es el villano, y ese hombre rojo está flotando en el aire, ellos están en el tercer piso de la secundaria, y de repente, este hombre rojo, sin más, ataca el salón, y lo masacra, el único sobreviviente es Ganta, y después, Ganta pues queda aterrado por lo que acaba de suceder, y el hombre rojo, este, lo ataca, aquí vemos como tiene una especie de gema, de gema roja, y, o bueno, como sé que es roja, porque aparece aquí, aparece aquí en las primeras páginas, aquí aparece la misma gema, la cual, la clavan a Ganta en el pecho, se la clava en el pecho, y Ganta queda desmayado, y ya cuando él recobrara conciencia, está en el hospital, aquí se ven una especie de policías, lo cual le informan que está arrestado, porque es el principal sospechoso en la matanza del salón, Ganta pues alega que él no fue, pues que él es un chico común y corriente, que nunca había algo así, y aparece Tamaki, el cual dice que es su abogado, y que lo va a defender, y Ganta pues dice que él no fue, que fue el hombre rojo, este, nadie le cree, llega a juicio, y rápidamente lo sentencian a la pena de muerte, y le dicen que va a ir a la cárcel de Deadman Wonderland, que es una cárcel privada, es una cárcel la cual es independiente del gobierno japonés, y es una especie de parque de diversiones, y pues nada, Ganta es llevado a Deadman Wonderland, y ahí se le informa que, que él va a ser ejecutado mediante un envenenamiento, por este collar que lleva aquí en el cuello, y dicen que tiene determinadas horas para ser ejecutado, pero le dan la opción de que él puede alcanzar, cierto número de créditos para comprar un dulce, el cual es un antídoto para dicho veneno, y que si él va a juntar muchos créditos, pues puede tener varios dulces, los cuales le pueden alargar la vida dentro de esta prisión, y pues nada, cómo se va a ganar estos créditos, pues se los va a ganar pasando pruebas, las cuales son pruebas mortales, es una especie de coliseo romano, ellos los sentenciados a muerte son parte de un espectáculo, donde pues nada, son sujetos a pruebas, pues las cuales van a terminar con su vida, y aquí vemos como tienen algo que llaman ellos carrera de perros, y aquí vemos como algunos están atravesando cuchillas, algunos participantes pues ahí mueren en el intento, y pues Ganta participa en esa carrera, y la gente cuando está viendo esta carrera, pues la gente piensa que es un espectáculo, incluso aquí vemos algunos asistentes al evento, que dicen que buenos efectos, y dicen justo cuando tomé la foto, entonces la gente piensa que es un espectáculo como teatral, como fingido, y también los hacen pelear entre ellos, Ganta hasta el momento no sabe por qué está en la cárcel, pero Ganta es poseedor de algo que ellos llaman la rama del pecado, más adelante pues nos van a ir desglosando todo este entramado, lo cual pues hasta ahorita en el primer tomo, pues no tenemos tanto conocimiento de lo que está sucediendo, la verdad es que es una historia que inicia muy lento, es una historia que si tú lees los primeros tres o cuatro tomos, pues es como un shonen cualquiera, la verdad es que no ofrece más de lo que cualquier otro shonen, pero la verdad es que la historia termina muy bien, me gustó mucho el final, los últimos dos tomos la verdad es que, híjole, no sé, te dan muchas cosas buenas, te hacen que esta historia termine muy bien, y te deja un muy buen sabor de boca, el origen de nuestra protagonista Shiro, es muy complejo, y la verdad es que, híjole, a mí la verdad sí me dejó este, un poco, un poco shockeado los primeros días, ya ahorita ya, pues ya, como ya estoy leyendo otras historias, pues ya, ya estoy pensando en otra cosa, pero la verdad es que vale mucho la pena este, este manga, está muy bonito, yo lo compré por, por la tienda online de, de Kamite, todos los tomos, a excepción del número tres, es el cual lleva meses agotado, gracias, gracias a este, a que lo busqué, por Mercado Libre, lo logré encontrar, y pues lo compré a un, a un chavo de, de Metepec, creo que me lo envió, y pues nada, pues tengo la colección completa, es una colección que vale mucho la pena, yo te lo recomiendo ampliamente, es una historia que se lee muy rápido, lo lees en, una semana, eh, por mucho, no, dos tomitos diarios, que se leen muy rápido, y siete días, lo estás terminando de leer, eh, la verdad es que, ojalá Kamite, pues, pues, reimprima el tomo tres, porque la verdad es que, es una historia, eh, muy interesante, que también tiene anime, tiene anime, creo que, no es un anime conclusivo, eh, creo que no, no alcanzó a cubrir toda la, toda la obra, eh, no he visto el anime, no lo conozco el anime, pero la verdad es que el manga, la verdad está excelente, está excelente, tiene su, su buena dosis de gore, tiene sus buenas escenas de peleas, eh, tiene también una parte, que te estruge el corazón, así horrible, pues, te hace pensar en la maldad del ser humano, eh, nada, eh, aparte de eso, pues, agradecerles, bueno, antes que nada, terminando el tema de Deadman Wonderland, cómpralo, vale mucho la pena, vale mucho, mucho la pena, compra Deadman Wonderland, eh, es una historia de la cual, pues, hay que tener, eh, principalmente, porque vale la pena, y segundo, porque hay que apoyar a Camite, recuerden, estamos apoyando a Camite, eh, intensamente, eh, porque, pues, incluso en este mes, nos han prometido, que viene una nueva, una nueva licencia, y pues, la verdad es que yo todos los días, me meto al Twitter de Camite, pues, para tratar de ver si ya, suben algo o no, o sea, alguna información acerca de la novedad que nos traen, este, por otra parte, ya tenemos escenografía nueva en, en los videos, estaba yo por, por Walmart, porque fui a buscar un, un medicamento para un paciente, y, este, estaba yo en la farmacia del Walmart, y pasé por la papelería del Walmart, y pues nada, me topé con estos, posters, que la verdad están increíbles, y muy baratos, eh, se los voy a mostrar, es, un poster gigantesco, de, Attack on Titans, y, este, hasta ahí arriba, ahí está, y, el otro poster es de, My Hero Academia, y pues nada, ya tenemos nueva escenografía en el, en el canal, andamos, ando muy contento, porque la verdad, se veía muy triste el, la pared blanca allá atrás, entonces, bueno, pues ya ahí vamos progresando, vamos, vamos mejorando, vamos haciendo cosas, para que, pues los videos no se vean tan monótonos, eh, y nada, pues agradecerles, porque, el día de hoy, 10 de septiembre, el día en que estoy grabando el video, pues cumple este canal, un mes, exactamente, mi primer video, estaba revisando, que lo subí el 10 de agosto, que fue el video de, las compras manga, del mes de, de julio, y, este, y bueno, pues ya tenemos, un mes en el canal, y agradecerles, porque, ya, hemos rebasado, más de, 150, suscriptores, eh, lo cual, pues, me hace sentir, muy bien, no sé si sea mucho, no sé si sea poco, pero, pues para mí es bastante, nunca pensé, que me, que me dieran, tan buen recibimiento, eh, como lo digo, es agradecerles, porque es una comunidad muy orgánica, eh, muy amistosa, de mucha buena vibra, eh, muy activa, por supuesto, no aspiro a tener muchos, muchos, este, muchos suscriptores, porque, las, los mangatubers, que más suscriptores tienen, pues tampoco tienen tantos, entonces, este, somos una comunidad pequeña, pero una comunidad muy activa, muy activa en las redes sociales, eh, y pues nada, ya este, ya se vienen cosas nuevas, para el canal, ya estoy haciendo las compras del manga, del mes de septiembre, lo cual, pues me, me tiene muy contento, porque creo que les va a gustar, lo que viene para, para el mes de, para el mes de septiembre, eh, también, vamos muy rápido, espero que, que no, este, que no, este, que no tardemos mucho, pero yo creo que, en, unos seis meses, o tal vez menos, ya estemos rebasando los, los mil, los mil tomos de manga, eh, y bueno, de ahí el proyecto va a cambiar, ya, también tenía ganas de, de explicarles un poquito, lo que, lo que sigue en el proyecto, y es que, cuando llegue yo, a los mil tomos de manga, pues ya voy a empezar a hacer reseñas, de los tomos número uno, porque ya voy a tener un buen, una buena base, un buen, un buen colchoncito, de, de colecciones de manga, los cuales también seguiré reseñando, seguiré reseñando, este, esta, esta reseña de Deadman Wonderland, la tenía pensada hacer, hace varios días, pero, pues decidí esperar a, a ver cuántos, cuántos suscriptores alcanzaba, y también esperé a que fuera el, el día exacto del mes, pues para, para hacerla, eh, porque, pues, es mi primer mes, y estoy, estoy muy contento, eh, y pues nada, ya empecé a balbucear, como siempre, a decir, a decir cosas sin sentido, y pues nada, agradecerles, y ya me despido, eh, como siempre, por favor, suscríbete, dale like, pícale a la campanita, pues aquí estamos, aquí estamos, ya, a ver que, a ver que nuevo, este, que nueva reseña subo, en la siguiente semana, sigo leyendo Ayama Hero, ya lo voy a terminar, también inmediatamente, terminando Ayama Hero, eh, lo voy a, voy a hacer mi reseña, aún les debo las, tres colecciones, hechi de, de Camite, y tengo una idea, para hacer un versus, un versus entre, entre los tomos únicos, de, de, de Camite, y de Panini, para compararlas, eh, eh, los dos tomos únicos, que tienen, que son, Los dioses mienten, de Panini, y El jardín de las palabras, de Camite, me gustaría, hacer una comparación, acerca de estos dos tomos únicos, dos tomos únicos, y, pues nada, ya, eh, me despido, adiós.